Mateo 16, 13, 19 En aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías, o también uno de los profetas. Jesús preguntó, ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque nadie te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te diré, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Y el poder del infierno no prevalecerá jamás. Te daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos como el Señor nos invita a perdonar, como el Señor nos invita a amar, como el Señor nos invita a que desatemos todas nuestras culpas, que desatemos todo lo que nos aqueja, que desatemos todo lo que nos hace daño, porque lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo. Hoy el Señor nos está invitando a que así como Pedro, podamos nosotros también desatar nuestras culpas, nuestras debilidades humanas. Hermano, hermana, ¿qué es lo que te ata acá en la tierra? ¿Qué es lo que no te deja vivir en paz? ¿Qué es lo que no te deja estar en paz con Dios y con los demás? Hoy el Evangelio nos está invitando a que amemos a todos, a que dejemos a un lado los negativismos, el pesimismo, todo lo que nos hace daño. Dejemos a un lado los pensamientos negativos, dejemos a un lado todo lo que nos aqueja, ya que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros declaramos estamos atando o desatando, cada vez que hayan palabras en tu boca que sean de bendición, que sean siempre palabras que lleguen a tu corazón, que lleguen a tu vida, y que siempre sean de bendición para que llegue a tu vida cosas buenas. Recuerda, lo que digas también puede ser usado en tu contra. Por eso el Señor hoy te invita a que solamente hayan palabras buenas en tu corazón, en tu mente, en tu boca. Gracias. 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 Gracias.